Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal y vamos a reaccionar a Ciro y los persas cantando pistolas y un Victory con Woz en vivo. Vamos a ver qué nos traen ellos con esta canción, así es que vamos allá. Blues, una armónica, es una canción que me pidieron mucho. El cafecito de siempre, una armónica, bien, pero aquí cambió los blues, que sea como más para ska, que suena como más ska, que suena como más ska. Tiene una voz muy rara a él, muy auténtica, diferente. Este pana, eso le debe jugar a favor porque apenas pones una canción de él y ya sabes que es él, siempre canta así, pero bueno, es una voz distinta y entra bien en lo que estamos escuchando. Chacana, talantara, 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 eso me gusta. Chacana, talantara, 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 tal Me parece que esta canción tiene que ver con algo social, ¿no? Algo social y cuidado así, algo muy argentino. Todavía no he capturado bien el mensaje, pero déjenme ustedes en los comentarios más o menos de qué se trata el tema. No es fácil capturarlo a la primera. Primera vez que escucho esto, estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo, pero a veces es complicado cuando las canciones son tan complejas. Así que ahí entran ustedes y me dejan en los comentarios un poco de luz. Sí, definitivamente es algo social, es una queja social esta canción, me parece. Es lo que me hace sentir. Hay un saxo, ¿eh? Ah, metálo ahí. Son tantos elementos que hay que ponerle atención a la hora de reaccionar a una canción a ver qué me hace sentir en mi caso en este canal. Que hay veces que no me doy cuenta de algunas cosas que están allí. No es fácil, ¿no? Estoy escuchando las guitarras, el bajo al mismo tiempo, los teclados, el piano, el saxo, la voz de él, lo que dice el mensaje. Wow, son cientos de cosas. Y ahorita que me acabo de dar cuenta que hay un saxo, imagínense. Está buena esa toma. Ah, ok, aquí vienen al rap porque este es el featuring, claro, al invitado. Es una voz para los barrios que nunca se han escuchado. Es tener claro nuestro norte, es poder tener un buen aporte, disfrutar del masca y sin corte. Es justicia para los pibes masacrados en montes. Disparan solas por el ego, disparan solas dominadas en este juego. Es extremadamente social este asunto. Que se volvió ciego y tiene terror a un pueblo sin miedo. Hay un montón de cosas ahí que no estoy de acuerdo en lo que él dice y otras que sí estoy de acuerdo. Pero de esto no se trata este asunto. Así es que, bueno, ok. Pero sí, definitivamente es un tema social. Y creo que tiene que ver mucho con algunas cosas argentinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!